Hola, muy buenas tardes. ¿Me oís? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Perfectamente. Hola, muy buenas tardes. Soy Fernando Navarro, del área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a todos y a todas los que estáis allí. Que habéis querido estar con nosotros en esta quinta sesión de las jornadas de Puertas Abiertas Online. Sesión en la que hoy vamos a hablar con responsables de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Que nos van a contar más cosas sobre los grados que se imparten en esta escuela. Que concretamente son tanto el grado en Arquitectura Técnica como el PARS en Edificación. Y para ello, pues bueno, tenemos a cuatro de sus primeras espadas. Porque entre ellos tenemos a Fernando Corgallón, que es el director de la escuela. Hola, Fernando. ¿Estás por ahí? Estoy, estoy por aquí. Estás por aquí. Espera un segundo. Te oímos, pero no te vemos. No me he dejado ir a ver el vídeo. ¿Qué pasa aquí? Abajo a la de izquierda tienes el icono del vídeo. Ahora, 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 ahora. Ahora te hemos visto un instante. Ahora, ahora, ahora te vemos. No sé qué pasaba, se había bloqueado. Hola. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, como os decía, Fernando Corgallón es el director de la escuela. También tenemos a Paloma Rue, que es la subdirectora de alumnado y calidad. Paloma, tú también estás por ahí, ¿verdad? Escuchándonos. Sí, me pasa lo mismo. Le pulso a abrir vídeo, pero no abre inicio de vídeo. Exactamente. Te oímos, pero no te vemos. Ahora te vemos. Le cuesta un día. Hola, hola. Bienvenida. Hola, hola, hola. Hola. Paloma, como os he comentado, es la subdirectora de alumnado y calidad. Y también tenemos, digamos, la parte institucional. Y luego, para la parte representativa del alumnado, pues tenemos a dos alumnos que ya han agresado y ya han iniciado su andaduría. Por un lado, tenemos a Paola Martínez, que es, Paola, también sé que estás por ahí, que te he visto antes, y a Albert Navarro. Hola, Paola. Bueno, os la presento. Muy buenas. Paola es graduada en arquitectura técnica y también en máster en edificación. ¿Es así, Paola? No te oímos. Eso es. Ahora te oímos. Muy bien. Y creo que ya, bueno, ya ha lanzado al mundo laboral, ¿no? Ya estás trabajando por ahí. ¿Estás trabajando en... ¿en dónde me dijiste? Estoy trabajando donde hice las prácticas. Es en un despacho de arquitectura técnica. Muy bien, perfecto. Luego hablaremos más de las prácticas y de todas las salidas que tenemos. Y también tenemos a Albert Navarro, que en este caso es graduado en arquitectura, pero que, bueno, él también se ha lanzado y se ha puesto a trabajar, nada más acabar de grado. ¿No es así, Albert? Sí, así es. Yo también estoy trabajando en... Disculpa, segundo, parece que se ha acoplado el audio. Y se te oye con un poco de eco, pero bueno. No, sí, sí. Cuéntanos y luego continuamos contigo. Estás trabajando también, ¿verdad? Sí, así es. Estoy actualmente trabajando también en el despacho de arquitectura. Muy bien, perfecto. Pues luego retomaremos todos estos temas. Os recuerdo que la sesión tiene una duración aproximada de una hora. Después de la presentación que nos hagan Fernando y Paloma, que por cierto es una presentación muy chula, tendremos tiempo para responder a todas vuestras preguntas, ¿vale? Entonces yo lo que haré es, dependiendo de para quién sea la pregunta, pues ya la iré dirigiendo a Fernando, Paloma, Albert o Paola, ¿vale? Pues nada más. Dejo ya la presentación en manos de Fernando y nos vemos en un ratito. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Chao. Pues buenas tardes a todos y en primer lugar muchas gracias por asistir a esta jornada de Puertas Abiertas en las que os vamos a contar qué es lo que hacemos en nuestra escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación, y qué somos. Para ello vamos a compartir una presentación y sobre ella pues estaré comentando. Bueno, nuestro grado en Arquitectura Técnica se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación, aquí en la Universidad Politécnica, de hecho es la primera escuela que tenemos en la Avenida de los Naranjos, en la rotonda de la autopista, y tiene dos edificios. Un edificio, ahora comentaremos uno más antiguo, que es donde se origina la Universidad Politécnica, empieza aquí, hace 53 años, y luego un edificio nuevo que es desde donde os estamos hablando. Bueno, la Universidad Politécnica ya tendréis toda esta información, pero bueno, como son números buenos, nos gusta mucho contarlos. Somos la primera universidad en todos los rankings a nivel español y sobre todo somos la primera tecnológica en el ranking Shanghai, que es el ranking más importante y reconocido del mundo. Pero lo más importante no son esos rankings, sino ese dato de que el 95% de nuestros alumnos volverían a elegirnos para formarse y para vivir su experiencia universitaria. Esto que veis es el claustro de nuestra escuela, ya se ha modificado un poquito más, hemos estado haciendo muchas obras durante estos años para, bueno, volqueborla su esplendor lo que era este edificio que fue provisional hace 53 años y sigue ahora mismo en activo. Y bueno, tenemos una titulación, pues, que lo comentaba antes con Paloma, que se habla mucho de las tecnológicas en cuanto a empleo, pero ahora realmente estamos en pleno empleo desde hace aproximadamente tres años y nos quedan aproximadamente todo un ciclo inmobiliario que vienen a ser unos siete u ocho años de un pleno empleo y bien retribuido. Estamos con estos datos oficiales, que prácticamente la totalidad de nuestros alumnos hacen prácticas de empresa porque lo tenemos así en el plan de estudios, hay que cursar unas prácticas curriculares y ese pequeño porcentaje, porque igual las tienen convalidadas por una experiencia previa que han tenido. Somos la segunda escuela más grande de España y tenemos un nivel de satisfacción que está en lo más alto de la universidad con ese mar de ocho, que es lo que nuestros titulados consideran que han recibido a nivel docente. ¿Y qué es esto de la arquitectura técnica? Que será la gran pregunta. Bueno, pues para empezar voy a remontarme muy brevemente a nada menos que a la Edad Media. En el siglo XII los maestros de obras eran los que realizaban todas las construcciones, las que no nos han llegado y las que nos han llegado. Eran los constructores de las catedrales, esos eran los maestros de obra. Posteriormente en el siglo XV se les da nombre de aparejadores y esa imagen que veis ahí es el rey Felipe II y están haciendo replanteo de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Y es una profesión que desde ese siglo XVI hasta este pasado siglo XX ha tenido mucho que ver con la forma en la que se han desarrollado nuestras ciudades. Y actualmente, actualmente es desde el año 1971 hasta la actualidad, la profesión está regulada como arquitectura técnica. Somos arquitectos técnicos, también denominados a veces en algunas titulaciones como ingenieros en edificación o como graduados en edificación. Todas ellas lo que hacen es que nos habilitan para trabajar como arquitectos técnicos. Es algo similar a un licenciado en Derecho al que en la calle le llamamos abogado y está colegiado en un colegio de abogados. Derecho serían los estudios y abogado sería la profesión. Aquí, en nuestro grado, en Valencia, coincide porque el grado es un grado en arquitectura técnica y ejerceréis como arquitectos técnicos. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues una cosa muy interesante del grado en arquitectura técnica es que con cuatro años se puede firmar, se pueden firmar proyectos, se pueden firmar direcciones de obras. Es decir, estamos habilitados y habilitados quiere decir que la ley nos permite trabajar directamente de una manera colegiada y regulada. Y eso no es lo normal. Lo normal en las titulaciones de nuestra universidad, de cualquier universidad española, es que para poder tener un título homologado tienes que hacer, además, un máster. En nuestro caso, con cuatro cursos, en el grado de arquitectura técnica, ya tendríamos esa posibilidad legal de estar trabajando y hacer, pues desde proyectos de interiores, rehabilitación, reformas, instalaciones, dirigir empresas, dirigir empresas constructoras, promotoras, ser funcionario, también en administraciones públicas, todos los ayuntamientos de España tienen la figura de un arquitecto técnico también entre su personal o como gestor de proyectos, project manager, que es algo que absolutamente está generando muchísimo empleo ahora mismo debido a cómo ha ido cambiando todo el mundo de la construcción. ¿Qué podemos hacer? Pues voy a ponernos unas cuantas fotos y sobre ellas hablamos. El leitmotiv de la profesión es ser como el director de la orquesta en la construcción, es decir, el director de ejecución de obras. En una obra normal, de obra nueva, de una edificación, un edificio nuevo, habitualmente tenemos dos figuras que trabajamos conjuntamente, que somos los arquitectos técnicos y los arquitectos. Los arquitectos son los que realizan el proyecto y los que dirigen la obra para que sea exactamente igual que ese proyecto, para que cumpla los estándares de ese proyecto. ¿Qué hace el arquitecto técnico? El arquitecto técnico lo que hace es viable y posible la materialidad de esa obra. Es decir, son figuras muy diferentes porque el responsable de la buena construcción del propio edificio no es tanto el arquitecto como el arquitecto técnico, que por eso se especializa en otras cosas, como por ejemplo en la organización de los trabajos, en las mediciones y presupuestos económicos que van a tener, en toda la parte de gestión de proyectos, que es muy importante y que no se ha abierto tanto. Es una profesión muy versátil. Para que os hagáis idea, tenemos trabajando en múltiples facetas diferentes y no necesariamente solo en la profesión regulada, que sería la de la dirección de ejecución de obras, sino en muchas otras por esa habilidad adquirida de gestión de proyectos. En esa gestión de proyectos vais a poder desarrollar desde casas unifamiliares hasta aeropuertos. Es decir, en todas las obras que se realicen tiene que haber un arquitecto técnico y de luego en todas las viviendas residenciales, en todas las obras residenciales, tiene que haber un arquitecto técnico en la ejecución de las obras. No imaginéis que solamente vais a estar en la obra, lo cual, os lo aseguro, es especialmente atractivo y directivo y divertido, pero también es verdad que hay mucha responsabilidad. También vais a tener una importante tarea de oficina, en el sentido de preparar los presupuestos, de hacer una planificación de cómo se va a desarrollar esa obra y cómo vamos a planificarla. Pero además de ese ámbito de la propia construcción de edificios nuevos, pues tenemos la intervención en patrimonio. Eso es apasionante. A mí me gusta muchísimo mi trabajo y tengo una pata puesta en la parte de patrimonio, concretamente de BIM en patrimonio, ahora os contaré a lo que es BIM. Y bueno, ahí podemos hacer cosas realmente alucinantes, como trabajar en edificios en los que nadie puede ni siquiera entrar, y vosotros podréis entrar para poder ver cómo mantenerlos y cómo conservarlos en el tiempo. Y algo apasionante también son los proyectos de interiores. Somos los dos, solo hay dos titulaciones habilitadas para poder hacer diseño de interiores. Somos los arquitectos técnicos y los arquitectos. Cualquier otro grado no habilita para poder hacer una obra. Sí que habilita, bueno, no habilita, te da conocimientos para poder hacer un proyecto, pero no vas a poder hacer un desarrollo de una obra. Es decir, si tú haces un proyecto de decoración para una casa, no vas a poder dirigir las obras de ese proyecto de decoración. Ni siquiera vas a poder pedir una licencia en el ayuntamiento. Un arquitecto técnico sí, y básicamente por lo que os he comentado, porque todo eso que veis por ahí alrededor de colores y tal, pues el auténtico experto en materiales y en construcción, en el sector de la construcción, es el arquitecto técnico. Por diferenciar, la pregunta va a salir al final, así que la voy a hacer ya directamente. ¿Cuál es la diferencia entre el arquitecto técnico y el arquitecto? Bueno, pues el arquitecto técnico está especializado en la parte más constructiva, en la parte de ejecución, en la parte de materiales, de la materialidad del proyecto, y en cambio el arquitecto es el que va a diseñar ese edificio. Cosas que vosotros no se ven en nuestro grado, como es el diseño de un edificio en cuanto a la composición arquitectónica. Ese no es el objeto de nuestro proyecto, de nuestro título, perdón. Pero lo que sí que vais a poder hacer es un diseño de interiores de cualquier edificación y vais a poder llevar esa obra y dirigir ese proyecto. Bueno, no vais a poder hacer cualquier tipo de intervención dentro de interiores. Y lo que os vamos a dotar es de herramientas de vanguardia. No somos la primera universidad tecnológica de España, por casualidad, y nos gusta mucho decir que estamos aportando una parte de tecnología en digitalización de la arquitectura muy importante, la más importante también de España. Somos una referencia. Esto que veis es un trabajo final de grado, hecho por un alumno, y está hecho con un software BIM. Software BIM es para hacer gemelos digitales. Es lo más parecido a estar en un videojuego, y lo que hace es construirse todo en tres dimensiones y nos permite asignar materiales y movernos por dentro del edificio, ponernos gafas de realidad virtual o realidad híbrida, y poder estar viendo ese proyecto que hemos hecho y hemos redactado, poder ver cómo el cliente lo va a ver de una manera inmersiva. Más allá de esto, lo que nos queda es algo fundamental en lo que es la conciencia energética del planeta. En los ODS, en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la eficiencia energética y la sostenibilidad es algo fundamental. A España nos están llegando fondos de digitalización, fondos que se tienen que destinar a que el parque de viviendas cada vez sea más sostenible y más eficaz, y aquí tenemos una formación muy sólida en cuanto a qué necesita una edificación para ser eficiente energéticamente y sostenible. Esto que veis ahí son imágenes con cámara térmica, de ver cómo las pérdidas de calor que pueden tener diferentes materiales y diferentes instalaciones. Como os decía antes, una cosa muy importante es la gestión de proyectos, el Project Manager, porque como decimos en clase, un proyecto puedes ir a ver a vuestro cantante favorito, a un festival, un fin de semana. Eso es un proyecto, hay que ver cómo se organiza. Bueno, pues aquí vais a tener las habilidades para hacer eso, para hacer, no son libros de concierto, que también, sino sobre todo para organizar a un montón de gente que interviene en un proyecto de construcción y conseguir que aquello acabe. Esas habilidades son las que están teniendo un éxito impresionante de empleo en nuestro alumnado ahora mismo, tanto en los de grado como en los de máster, que os comentaremos después. La figura del Project Manager es muy interesante y sobre todo está siendo muy valorada la figura, como digo, del arquitecto técnico por esas habilidades en gestión de proyectos. Y cómo no, para aquellos que tengan una vocación funcionarial, pues también. También es una opción absolutamente necesaria y muy interesante. Como decía, todos los ayuntamientos de España tienen un arquitecto técnico en plantilla, pero también tienen las administraciones autonómicas, las administraciones del Estado. Y bueno, vale, todo esto es lo que se hace, pero ¿por qué hacerlo? ¿Y por qué hacerlo ahora? Esto es muy coyuntural, ¿no? Pero es que nos pilla en un buen momento. Nos pilla en un momento en el que estas estimaciones que veis aquí, de una empresa de gestión de recursos humanos, lo que dice es que, más allá de los programadores informáticos, que sí, que van a hacer falta, y realidad aumentada, e inteligencia artificial y ciberseguridad y todo esto que nos cuentan, pues la realidad es que tenemos que vivir y tenemos que desarrollar nuestro trabajo en entornos construidos, incluso ellos. Por tanto, hace falta. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta más gente para construirlos que para diseñarlos. Y por eso, arquitectura técnica se estima que se necesitan del orden de 20.000 empleos en los próximos años, ¿no? Como os decía, tenemos pleno empleo. Esto que veis aquí son recortes de prensa de hace unos meses, en el que la demanda actual hace que nuestro sector es absolutamente receptor del empleo de calidad y de graduados en arquitectura técnica. Todos nuestros alumnos, como digo, tienen que hacer convenios en prácticas en empresa y pueden hacerlo tanto en el grado como en el máster. Y, bueno, ahora veréis las experiencias de Paola y de Albert, ¿no? ¿Qué vais a estudiar? Bueno, pues lo que vamos a estudiar va a ser... va a ser cómo hacer cosas como estas. Esto que veis es una obra, concretamente es una obra mía, y en el que los alumnos los llevamos a la obra para que las clases que damos en las aulas, pues tengan la realidad más real, valga la redundancia, ¿no? Eso que habéis visto es una aproximación con dron. También tenemos asignaturas en las que en fotogrametría estamos metiendo cada vez más el uso de drones. Y aquí lo que se ha hecho es traer a los profesores y a los alumnos a unas clases con unos forjados particulares del hormigón armado para que se les explicara in situ, pues eso que estáis viendo, cómo se hormigona. Estaban viéndolo un poco más alejado de esta zona, pero estaban viendo toda la parte previa de, pues esto, aquí veis los armados, de los pilares, aquí tenemos a Mila, nuestra profesora de construcción, que está explicando lo que en clase hemos visto en detalles en las pizarras, ¿no? Y esto es muy interesante, aquí vemos a José Manuel, que también está explicando cuando ya está hormigonado, qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y cómo funciona esa placa de hormigón y cómo se tiene que hacer para que eso sea muy resistente y dure en el tiempo. Y bueno, esto lo podemos hacer por cómo hemos organizado nuestra docencia, que ahora os contaré, ¿no? Que me hemos destinado un día para poder hacer estas salidas y poder ver cosas. Es una carrera en la que se sale mucho, se sale mucho porque vais a tener que dibujar, pues vamos a ayudar a que sepáis dibujar, dibujar a mano alzada para poder representar lo que queréis decir, pues en las obras, más que contar las cosas, las dibujamos, hacemos croquis, ¿no? Y bueno, pues sacamos por la ciudad para que veamos cosas interesantes que dibujar y que sepáis representarlas, ¿no? En primer curso, pues tenemos asignaturas como construcción en la que, bueno, pues aquí lo que hacemos es un símil a cómo funciona una estructura y se utiliza, pues, pues pasta, en este caso macarrones, con estos muchachos que están haciendo trampa, por cierto, porque metían hilos de nylon muy resistentes y por eso les aguantaba también la estructura. Así conseguimos pasar, vale. En segundo curso empezamos a trabajar ya más en los laboratorios, en primero también, pero en segundo ya tenemos laboratorio de construcción, instalaciones en los que vais a ver cómo funcionan los materiales en la vida real, ¿no? Eso eran materiales, aquí estamos, aquí vemos a Paloma, las fotos son de hace unos años en la pandemia y, bueno, es el laboratorio de instalaciones en el que, pues aquí tenéis diferentes cosas, ¿no? Tenéis una parte de instalaciones que se ve aquí a la derecha, tenemos en la cámara térmica con Carola y explicando un poco con la cámara cómo funciona la temperatura diferente en cada elemento y aquí a la izquierda tenéis un proyecto muy innovador que estamos planteando que es hacer un, estamos haciendo un metaverso propio de la escuela en la que vamos a generar unos espacios virtuales en los que están todos los elementos constructivos, como veis ahí, ahí se ven unas armaduras de unos pilares, de unas zapatas y se va a poder ir manejando eso para que se pueda hacer también cuando estás en casa para recordar cómo se estudia, ¿no? También tenemos maquetas muy interesantes con las que vamos viendo. Eso que habéis visto antes en el vídeo a vista de dron era esto mismo, es un forjado que se estaba hormigonando. Bueno, pues aquí se ve muy en detalle y se va analizando con esta profesora que también estaba allí, Ramila, y se va viendo, ¿no? Luego, bueno, tenemos aulas equipadas informáticamente, pero además ya veis vuestro ordenador, ¿no? En el que, bueno, queremos cada vez introducir más el BIM a nivel transversal, o sea, el Building Information Modeling, que es crear gemelos digitales de la realidad. Lo que hacemos son edificios como los que podéis ver cuando estáis jugando en un videojuego, que os metéis por dentro, pues algo parecido es lo que hacemos para representar la realidad, ¿no? Y esto lo que veis es un área de intensificación, que en cuarto tenemos menos docencia en asignaturas, solo tenemos, de hecho, el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre lo que hacemos es intensificar determinados aspectos que os gusten más. Pues al que le guste más la parte económica, pues tiene gestión económica y financiera. Al que le guste taller de proyectos de interiores, pues esto que estáis viendo ahí es con el profesor Pablo Navarro haciendo, Pablo Rodríguez, haciendo una clase sobre unos stands que se montaban de talleres de interiores. Una asignatura también que le estamos dando mucha, bueno, mucha importancia por lo que tiene es la fotogrametría y la manera de captar la realidad de una manera diferente y muy exacta. Esto que estáis viendo es una nube de puntos que se consigue solapando un escáner láser que está en tierra y un dron que está sobrevolando y con eso se consigue crear la realidad en ese gemelo digital. Eso que veis ahí luego le vamos dando cortes, lo dibujamos y podemos analizarlo. Todo eso lo vais a hacer, como estáis viendo, que son prácticas directamente sobre el terreno. Es realmente un punto de inflexión absolutamente de vanguardia, lo puedo asegurar, porque es ahora, se está empezando a trabajar así en el mundo de la empresa, pero al nivel que llevamos nosotros, no creáis que mucho más. En algunos, todo lo contrario. Otra cosa a la que nos estamos dirigiendo es a la construcción industrializada y que es que está cambiando los oficios, la manera de construir es muy diferente. Y bueno, ya para ir acabando, aquí tenemos esta, esto es el edificio donde estamos ahora mismo, esto es un trabajo hecho por alumnos en el que se desarrolla realmente todo lo que hemos estado viendo durante la carrera y lo plasmamos en una realidad hecha con un software que aprovecho para deciros que tendréis una cantidad de software espectacular de manera gratuita mientras estéis cursando los estudios. Básicamente toda la parte gráfica de Autodex con Revit y con AutoCAD y aquí tenéis Lumion y otro software que iréis conociendo. Bueno, os decía antes el calendario. El calendario realmente lo que hemos hecho ha sido liberar los lunes. La docencia en el grado de arquitectura técnica es de martes a viernes. Los lunes no hay clase. ¿Eso quiere decir que no venís? No. Eso quiere decir que los lunes lo que tenemos es esas salidas organizadas tanto a obra como a fábricas como a canteras y luego además también tenemos los exámenes. Los exámenes los intentamos distanciar en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre pues en el primer parcial de cada uno de ellos. O sea, la primera tanda de exámenes intentamos que sean una cada lunes para que tengáis el fin de semana para terminar de repasar y ir preparados bien preparados al examen. Además de eso tenemos la experiencia Erasmus, que os animo desde ya, no habéis entrado todavía en la universidad, pero ya os digo que no dejéis de hacer una estancia Erasmus porque os va a ayudar muchísimo a entender el mundo. No solamente aprenderéis, realmente estaréis practicando un idioma, conociendo otras culturas y desenvolviéndoos vosotros solos. Tenemos múltiples salidas de viajes que podéis hacer y que os acompañaremos desde la Subdirección Internacional en todo el proceso. Tenemos una doble titulación con el Politécnico de Milano, que es uno de los más importantes de Europa, y ahí tenemos una titulación que sirve para España y para Italia. Es muy, muy interesante. Y luego además tenemos espacios que son muy interesantes para que cuando empecéis a coger ya confianza, pues a partir del segundo o tercer año, empezar a desarrollar vuestras propias ideas. Aquí tenemos una empresa que surgió en la propia escuela, que es una empresa que es de mor, que lo que hace es proyectar hormigón, o sea, hacer casas con una impresora de hormigón. Eso que veis está hecho con una impresora. Y bueno, cuando ya estáis acabando, cuando tengamos el grado, ¿qué es lo que ofrece la escuela? La escuela ofrece dos posibilidades, ¿no? Y eso es lo que antes os comentaba Fernando, que es el PARS. El PARS es un recorrido académico seguido del grado, y lo que hacemos es que curséis el grado, pero si seleccionáis PARS, pues lo que hace es que luego seguiréis con un máster. En este caso concreto solo tenemos habilitado el máster en edificación, pero porque el máster en rehabilitación es nuevo de este curso. Entonces, todavía no lo vais a poder elegir, pero no os preocupéis que el año que viene lo podréis elegir en el PARS, tendréis que acabar los cuatro años del grado lo primero. Estamos muy bien en cuanto a titulaciones, como veis, porque el grado es de los mejores de España, pero es que el máster lleva desde hace ya unos años siendo el máster número uno de la Universidad Pública Española. Por tanto, sale muy bien formada la gente y trabajando. Y bueno, finalmente terminamos en un acto de graduación, concretamente aquí en el Teatro Romano, creo que este año también vamos a repetir en el Teatro Romano de Sagunto, que os decía antes de Patrimonio y es donde personalmente investigo y tenemos ahí vuelos de dron y georradares y cosas muy divertidas. Y por mi parte, esto es lo que os quería contar, animaros a que no tengáis miedo, a que os espera una etapa apasionante de vuestras vidas en las que vais a tener que trabajar muy duro, ya os lo anticipo, pero que vais a tener unas vivencias espectaculares. Y por mi parte, poco más. Fernando, te dejamos a Paloma ahora. A ver si dejo de compartir. Pues muchas gracias, Fernando. Entiendo que ahora damos paso a Paloma, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Fernando. Ahora luego, cuando acabéis vuestras presentaciones, daremos paso a las preguntas que nos vayan haciendo. ¿De acuerdo? Pero primero, en primer lugar, vamos a escuchar, después de haber escuchado a Fernando, el director, pasamos a escuchar a Paloma, que es la subdirectora de Alumnado y Calidad. Paloma, cuando quieras. Nosotros hemos decantado toda la titulación hacia una formación eminentemente práctica. Y práctica quiere decir que aquí os enseñamos a hacer todo lo que se va a exigir. Desde el primer curso, se os hace ya salir a la calle a dibujar. Se os hace maquetas de construcción, pero las trabajáis vosotros, las tocáis vosotros. En todas las asignaturas hay prácticas de aula y prácticas de laboratorio. Es decir, no se trata solo de aprender, que es lo fundamental, sino de entender. Y ese entendimiento pasa por ver las cosas, tocarlas y en eso los laboratorios hacen un trabajo fundamental. Esta escuela tiene uno de los laboratorios mejor dotados en cuanto a instalaciones para todo lo que es el campo de la edificación. Y dentro de esos laboratorios nos lo pasamos muy bien. Muchas veces nos vamos allí previamente, antes incluso de dar el temario de clase, para que cuando se esté hablando del tema, se os venga la visualización de lo que habéis visto y lo entendáis. Y eso ya es muchísimo más fácil de llevar y muchísimo más fácil de entender. Entonces, toda esa formación que se destina así de forma práctica, se os va quedando y se os va formando y poco a poco, a lo largo de los cuatro años, tenéis una formación muy, muy completa. Es tan completa que las empresas nos solicitan alumnos para realizar las prácticas en empresas con ellos y no podemos llegar a toda la demanda que nos piden, de tanta demanda que hay. Y todo lo que es la formación no es solamente formación a nivel docente, sino formación a nivel de lo que os ha comentado Fernando, es decir, de formación digital, de gemelos digitales, de llevar toda esa tecnología, última tecnología que podamos tener hoy en día, que ya salís preparados con esa y en la empresa os quedáis. Y de hecho, pues la mayoría de la gente que está haciendo las prácticas de empresa se queda trabajando en la misma empresa en la que estáis. Entonces, toda esa formación que se da, no os preocupéis si venís con miedo o porque no dominéis mucho el dibujo o porque no dominéis mucho la matemática, porque al final iréis cogiendo e iréis cogiendo los conocimientos y poco a poco iréis desarrollando todo lo que es la formación de todo el grado. Aquí en la Universidad Politécnica existe lo que se llama también el Programa Integral de Acompañamiento del Estudiante. Es decir, que el primer año ya se forman pequeños grupos en los que pequeños grupos de estudiantes vais a tener tutores que serán alumnos de cursos superiores y también profesores. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier miedo, ante cualquier problema que podáis tener o cuestiones que podáis tener, siempre tenéis un apoyo. Y ese apoyo os lo vamos acompañando durante toda la titulación hasta finalizar los estudios. Y eso ha funcionado muy bien. Los alumnos tutores que son de segundo, de tercero o de cuarto, hacen una labor impresionante y siempre os están ayudando y siempre tenéis alguien de referencia al que preguntar y al que apoyar, por decirlo de esa manera. Entonces, no os sintáis solos ni tengáis miedo a la hora de abarcaros en lo que es la universidad. Y en este grado en Arquitectura Técnica funciona muy, muy bien en el tema de los alumnos tutores. Eso por una parte. Entonces, lo que ya quería contaros es fundamentalmente eso, que no tengáis miedo. Y la mejor forma de que os lo cuenten es a través de los dos estudiantes que tenemos aquí. Bueno, he querido, ya no son estudiantes, ya han finalizado y estamos muy orgullosos de ellos. Y que os cuenten un poquito, ellos, Paula y Albert, que os cuenten un poquito cómo fue su elección previa, por qué eligieron esta titulación y cuál ha sido su desarrollo a través de lo que es la titulación y lo que estén realizando actualmente. Si os parece, Paula o Albert, el que queráis primero. Cuando queráis. Hola, muy buenas. Espero que ahora ya no haya problemas con el acople de los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Albert y realmente yo vengo del bachiller científico, creo que se llama científico y tecnológico ahora mismo. Realmente me decanté por la carrera porque tenía bastante claro que me gustaba el sector de la construcción. Tenía principalmente dos inquietudes. La primera sería un poco esta inquietud que tenemos todos los jóvenes o que tenemos toda una generación y por supuesto gente más mayor, que es la inquietud relativa a la eficiencia energética y esta carrera me ofrecía una posibilidad de orientarme hacia ello y también la necesidad de entender mejor cómo funcionan según qué cosas. Entender cómo se hacen las cosas y la verdad es que para ambas cosas esta carrera me ofreció una muy buena solución. Tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas de puertas abiertas hace años aquí en el campus presenciales y tuve la suerte que me encontré con un muy buen profesor de esta titulación. No quiero decir que los otros no lo sean. Los hay a patadas en esta titulación pero en concreto a este profesor yo le tengo en alta estima y charlando con él me di cuenta que realmente esta carrera ofrecía todo lo que yo necesitaba. Yo no tenía inquietudes de diseño más sea de las que pueda tener una persona normal y sí que tenía inquietudes técnicas y tenía inquietudes de ejecución y de calidad. Entonces me pareció francamente atractiva. Me decidí por el grado y creo que no me equivoqué. He ido cursando año tras año con relativa no voy a decir facilidad porque la verdad es que es un grado muy completo entonces es necesario saber un poco de todo. Creo que también es algo muy positivo porque luego tienes la capacidad de dedicarte como bien ha dicho Fernando a un gran abanico de cosas entonces con con esta dificultad entre comillas que entraña el hecho de que lo toques todo un poco vas avanzando sin sin mucho problema. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento importante de los profesores porque hay unas hay unas prácticas que son realmente muy importantes no me refiero a las de empresa sino a las diarias en clase y a las de los laboratorios entonces tienes esa capacidad de ir viendo poco a poco de forma física aquello que estás estudiando y a la vez ir practicándolo día a día entonces creo que lo facilita mucho yo tenía una una duda muy grande a la hora de entrar a la carrera que es cuánto me exigirían de dibujo y si se me haría imposible por ejemplo y sin embargo como ha dicho Paloma se va a las sesiones de dibujo haces un montón el profesor te ayuda a tener indicaciones y al final consigues consigues sacar las asignaturas sin ningún problema luego tuve la oportunidad de cursar pues como ha dicho Fernando una una estancia de movilidad en el Politécnico de Milán y tras esto pues hice las prácticas también asociadas al grado con una de las múltiples empresas que nos piden que bueno que le piden ahora a la escuela esta 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 posibilidad ¿no? de formar alumnos para luego tenerlos contar con ellos como trabajadores y de hecho continúo allí en un estudio de arquitectura que realmente estoy haciendo lo que buscaba un poco estoy haciendo dirección de ejecución de obra un poco esa supervisión del desarrollo de las obras y también desarrollo de proyecto no sé creo que creo que el grado es realmente una muy buena opción y y yo estoy bastante contento con mi decisión además creo que aparte de las facilidades que pone la universidad de todas las ventajas que hay creo que te pone muy fácil compaginarlo con otros aspectos de la vida porque creo que no lo han comentado bueno sí sí que se ha comentado brevemente hay varios grupos si esto no ha cambiado hay grupos de mañanas y grupos de tardes que te permiten perfectamente como era mi caso por ejemplo compaginar asistir a clase con un trabajo entonces creo que creo que en ese sentido no te complica para nada el desarrollo y creo que más o menos eso ha sido eso ha sido un poco todo en general creo que es una creo que es una muy buena opción muchas gracias Albert Paola ¿quieres comentarnos algo de cómo ha sido tu paso porque además tu paso ha sido todavía más más experimental que el de Albert porque tú has estudiado tanto el grado como el posgrado ¿no es así Paola? sí sí eso es yo la verdad es que mi compañero Albert lo ha explicado súper bien todo así que voy a hablar un poco en base a mi experiencia y cómo me sentí yo aquí en la escuela con los profesores y en la universidad en general y nada yo cuando entré la verdad es que como éramos una escuela con muy poquitos alumnos siempre me he sentido muy como en casa y los profesores también han sido como muy cercanos siempre que hemos tenido alguna duda no hemos tenido ningún problema siempre nos han facilitado las tutorías bajo demanda entonces si has tenido algún problema que no has podido venir a clase o te has perdido en clase o cualquier cosa siempre los has tenido ahí para pues eso para el apoyo y eso desde primero hasta el máster siempre no he tenido ningún problema en ese sentido y y luego como también ha dicho Paloma prácticamente todas las asignaturas que se pueden tocar cosas físicas hemos ido a laboratorios en instalaciones yo recuerdo en primera no en segunda carrera teníamos instalaciones el laboratorio de instalaciones todas las semanas una vez a la semana entonces dábamos teoría y luego veíamos físicamente de qué se trataba toda esa teoría entonces no es lo mismo que te lo expliquen en clase en un powerpoint a luego verlo realmente cómo funciona real y igual eso pasaba en instalaciones pasaba en las asignaturas de construcción y y luego en dibujo técnico en dibujo perdón arquitectónico nos pasábamos todo el primer cuatrimestre dibujando en la calle que eso también pues te da una experiencia una a mí me gustaba mucho la verdad y y nada y luego en cuanto al máster pues igual una experiencia muy positiva también en la que pues al final vine a estudiar arquitectura técnica y sí que es verdad que ahora mismo estoy trabajando donde hice las prácticas y lo que pasa es que pues pues para ampliar un poco también mis conocimientos y mis posibilidades laborales que como ya os han dicho no hay problemas laborales porque sí que es verdad que todos los compañeros que tengo que quieren trabajar están trabajando o sea no hay problemas en ese sentido y y nada y luego la UPV tiene una cantidad de servicios enfocados al bienestar y y como del alumno tenemos la casa del alumno tenemos el servicio de deportes tenemos una biblioteca general que ahí podéis tener un montón de recursos en cuanto a libros aulas de estudio y un montón de facilidades en ese sentido también y y la verdad es que nada más no mucho más que decir muchas gracias ahora la verdad es que entre albert y tú nos habéis dado una visión bastante general de de lo que se siente al ser alumno de la escuela tenemos varias preguntas entonces si queréis voy haciéndolas vale y un poco las voy dirigiendo vale evidentemente podéis podéis encender ya las las cámaras si queréis y así nos vemos ya todos pues las voy dirigiendo pero también bueno sentiros libres para para intervenir cuando cuando queráis tengo una pregunta sobre volvemos a las confusiones entre las profesiones y los estudios y tal pero esta vez es entre la diferencia entre la arquitectura técnica y la ingeniería civil no sé si Paloma o Fernando pueden contestarnos a esta diferenciación bueno sí os cuento básicamente las dos titulaciones tienen que ver con la construcción pero una tiene que ver con lo que llamamos construcción civil es decir carreteras puertos pues infraestructuras y luego la arquitectura técnica tiene que ver con la edificación de edificios los edificios son nuestro hábitat y las carreteras los puertos y los aeropuertos podrían ser la de la ingeniería civil y los aeropuertos junto con los arquitectos muy bien y vuelven a volvemos a tener confusiones dificultad para entender cuál es la diferencia entre entre alguien que estudie fundamentos de la arquitectura y la arquitectura técnica por lo que yo he entendido que yo creo yo te he entendido muy bien Fernando a ver si yo creo que que el que estudia fundamentos de arquitectura bueno aparte que son 5 años que es un año más creo que es el arquitecto que diseña que está con su despacho y su ordenador y su recondicionado y tal y vosotros sois los que vais a la obra los que os ponen los cascos y las botas del calzado de seguridad más o menos para por ahí el asunto yo en mi caso concreto soy arquitecto técnico y arquitecto podemos convivir en la misma persona sin rompernos es una cosa importante y bueno básicamente el fundamento lo más importante quería decir es que el grado en fundamentos de arquitectura no habilita nada necesariamente para poder ejercer como arquitecto lo que entendemos como un arquitecto que proyecte y que pueda firmar un proyecto y una dirección de obra tiene que hacer el máster habilitante lo que llamamos máster habilitante ya sabréis lo que es eso cuando estéis por aquí pero bueno los másters se dividen en los que habilitan para una profesión y los que no por ejemplo nuestro máster de identificación es un máster que no es quien no habilita no te da legalmente una capacidad específica en nuestro caso porque ya la tenemos como arquitecto técnico pero bueno y luego el arquitecto el arquitecto que ya tiene el máster es decir no fundamentos fundamentos sin un máster habilitante no puedes hacer nada legalmente en la obra puedes hacer muchas cosas en un despacho de arquitectura pero no puedes firmar ningún documento el arquitecto también va a la obra no solo está con el aire Fernando que también está pero básicamente es verdad lo que tú dices en el sentido de que el arquitecto lo que hace es como he comentado supervisar que es un proyecto es lo que se está construyendo ahora el cómo se está construyendo eso es ya propiedad del arquitecto técnico es decir ese muro cómo está ejecutado cómo se ha replanteado cómo se ha armado qué material tiene qué dosificación tiene el hormigón todo eso es el arquitecto técnico no sé si quedamos en el sí yo creo yo creo que sí que entre que lo que has comentado antes y lo de ahora yo creo que ha quedado ha quedado muy claro me preguntan sobre cuál es el mejor bachillerato para acceder al al grado de arquitectura técnica porque parece ser que y me preguntan concretamente el tecnológico o incluso el artístico cómo lo veis esto Paloma tú que estás más en el tema de de alumnado a ver lo ideal es el tecnológico porque es a lo que se va a enfocar la titulación no obstante está entrando gente de varios de de accesos distintos y se están formando igual lo que ocurre es que la formación que tiene la arquitectura técnica necesita un poquito más esa capacidad técnica de de bachiller tecnológico pero ya digo depende todo de de la nota de corte y de las plazas ofertadas o sea estamos aumentando la capacidad es decir el el número de alumnos que se matricularon ha ido creciendo cada año cada año y y actualmente la nota de corte está en aproximadamente en un 8 vale y lo que es en el PARS exacto y lo que es en el PARS está en 8 y medio vale eso es lo importante luego en realidad las listas se moverán es decir las plazas ofertadas ya sabéis bueno por lo menos lo habréis oído nombrar que lo que es la nota de corte depende del último alumno que haya entrado dentro de esa de esa matrícula por decir el último alumno matriculado es el que va a marcar esa nota de corte entonces en función de las plazas ofertadas se irán llenando pero siempre se van moviendo porque luego como vosotros podéis elegir varias opciones y luego os decantáis por una u otra esa vacante que deja algún estudiante pues la es suplida por otra entonces las listas se van moviendo entonces eso es lo que va a marcar la nota entonces no si es el bachiller tecnológico mejor pero bueno lo importante es que os preparéis bien las notas de la VAO y de lo que tengáis que terminar ahora has comentado que es un 8 la nota de corte para el grado y 8 y medio para el PAS y según tengo entendido tú esto a lo mejor nos lo puedes explicar mejor a la hora de hacer la preinscripción es interesante que se preinscriba de ambos de ambas opciones ¿no? ¿puedes explicar un poquito mejor cómo funciona esto? Sí, sí ahora no de ambas sino de tres porque para el año que viene ya entrará en marcha el máster de rehabilitación que tiene muchísima demanda entonces lo ideal es que os matriculeis de los tres del grado del PAS en edificación y del PAS en rehabilita que son los dos másters que nos acompañan y a partir de ahí pues empezar a seleccionar porque creo que tienen hasta 20 para poder seleccionar pero lo ideal es que empecéis con los PAS y luego el grado pero marquéis las tres ¿vale? porque para la prescripción de este año ya se podrá acceder al PAS del futuro máster de rehabilitación que ha comentado antes Fernando ¿no es así? Exacto está en las fases finales ya de burocráticos por decirlo así y en septiembre ya entrará en marcha el máster y luego tengo entendido que realmente aunque tú te preinscribas del grado del máster esto tampoco te obliga a nada que digamos que es una proyección pero que tú si cambias de opinión tampoco pasa nada ¿no? Efectivamente efectivamente cuando la diferencia en que tú te hayas matriculado previamente en un parso cuando ya estés en cuarto curso por decirlo así es la cantidad de créditos que te quedarán por cursar para poder pasar al máster es decir si te has matriculado en un parso podrás llevar un paquete de 30 créditos todavía es decir me faltan por terminar la carrera 30 créditos puedo ya matricularme del máster es como darte una vía más fácil y si no estás matriculado en el parso pues son 9 más el TCG pero bueno es una vía más fácil que cuando llegue el momento no quieres hacer el máster no hay ninguna obligación sencillamente pero es otra vía para poder entrar nos preguntan también por los idiomas en los que se puede cursar la carrera bueno la carrera se imparte en castellín y en valenciano porque son las dos lenguas oficiales pero nos pregunta más concretamente por el inglés ¿cuántas clases hay? ¿cuánta gente hay en las clases de inglés? y luego yo iría más allá me conozco más o menos cómo está el tema y quería que comentarais un poco más de las opciones que dais a la hora de estudiar las asignaturas en inglés sí en nuestro caso tenemos lo que es una asignatura en la que se imparte el inglés ¿vale? es una optativa que se puede elegir y se imparte en inglés pero tenemos una opción muy buena que es la de cursar únicamente con 30 créditos impartidos en inglés es decir con esos 30 créditos más la entrega del TPG en inglés puedes acceder al B2 ¿vale? hay muchas vías dentro de la universidad te da muchas vías para conseguir el inglés B2 antes de finalizar los estudios bueno pues una es esa entonces aquí en la escuela tenemos esa la optativa y la de y la de los 30 créditos las asignaturas concretas Fernando antes tú has comentado hablabas sobre digamos la perspectiva que tiene que tiene la carrera con temas de eficiencia medioambiental y demás y nos preguntan concretamente sobre esto si qué asignaturas sobre materiales eficientes o ecológicos se imparten en la carrera tenéis me imagino que sí ¿no? que parte de vuestra formación va va por este aspecto ¿no? Fernando activa el micrófono ya perdona ahora perfecto más que una asignatura que tenemos asignaturas específicas es que es transversal a todas es decir lo que hacemos es que tanto los sistemas constructivos como los materiales se 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 muestran con las capacidades de eficiencia energética que tiene esto va a mar de ya lo veréis más de soluciones constructivas que de materiales en sí igual que en las instalaciones ¿no? en las instalaciones pues es una combinación de todas las instalaciones lo que hace que sea eficiente y que sea sostenible nuestra tenemos una intensificación de eficiencia energética precisamente que es una cuestión que la vamos activando desactivando en función de que haya más o menos alumnos interesados en ella y ahora mismo tenemos mucho y también tenemos asignaturas optativas por ejemplo hemos activado una que tiene un título muy sugerente como la luz el color y el calor quiero recordar ¿no? en cuanto al estudio de todos esos componentes que al final son los que hacen que haya un confort ¿no? dentro de la vivienda entonces ya digo es un tema que va de materiales pero sobre todo de soluciones constructivas ok perfecto Paola y Albert nos habéis estado hablando de vuestra experiencia como alumnos habéis hablado de de las prácticas que se pueden hacer a través de la empresa que además gracias ayer vosotros habéis conseguido el empleo en el que estáis ahora también de los deportes que además me gustaría recalcar que son gratis con lo cual si os gusta el deporte pues vais a disfrutarlo afortunadamente no es mi caso pero quería preguntaros por generación espontánea no sé si vosotros habéis participado en ello o si tenéis experiencia directa o si por otro lado sabéis de qué consiste este programa y si podíais explicárnoslo porque creo que es un tema muy interesante sobre todo de cara a esta formación transversal de la que estáis hablando todo el rato a ver Paula bueno no he participado directamente en generación espontánea así que conozco un poco por sobre todo por conocidos no sé si la palabra correcta sería plataforma pero básicamente es como una especie de es una especie de espacio que cede la universidad espacio y recursos que cede la universidad para poder cultivar una serie de ideas que nacen de los alumnos dentro del campus por decirlo de alguna manera al final si existen una serie de inquietudes de un grupo de alumnos incluso de diferentes carreras y de diferentes centros poder ponerlas en común y generar algo si no recuerdo mal y si no me equivoco ya te insisto yo no he participado pero sí que tengo conocidos que lo han hecho y hasta donde tengo entendido están encantados así debe ser un buen programa muchas gracias albert y en cuanto a la experiencia internacional creo que habéis estado parte de vuestra formación la habéis realizado fuera de España bueno tenemos esta Erasmus que es lo que más se conoce también hay otros programas como promoe y demás pero quería que nos hablarais un poquito más de lo que significa estar parte de vuestra formación fuera del Politécnico y sobre todo fuera de España ¿qué diferencias visteis? ¿cómo os influyó esa experiencia? Bueno vuelvo a intervenir la verdad es que la experiencia es enriquecedora mentiría si no dijese que me ayudó a valorar bastante más lo que hay aquí sin desmerecer las ofertas educativas extranjeras es verdad que probablemente porque sea el alma mater y al final siempre es un poco más fácil empatizar con el lugar de donde eres pero la cercanía con la que contamos en la escuela puede ser que sea por los profesores o por la calidad humana no sabría decir pero la cercanía con la que contamos la facilidad para tratar según qué cosas es verdad que yo al menos en el extranjero no lo he encontrado además también me ha ayudado bastante a valorar a valorar la oferta formativa que tenemos aquí recuerdo con cariño una intervención en una clase debíamos hacer un trabajo en grupo y estábamos aportando una serie de soluciones aporté una que entendía que era la correcta porque la habíamos visto en clase y en concreto de una solución constructiva y recuerdo una expresión del profesor sorprendido como diciendo vaya fíjate cómo van en España rollo lo dijo puede parecer que un poco ofensivo pero lo dijo con buena intención el hombre de hecho es una persona muy amable como dando en valor la calidad con la que nosotros trabajamos aquí también me ayuda un poco a ver las cosas con perspectiva sí que es verdad que el enfoque de la carrera en nuestro país es diferente afuera no diría que ninguna de las dos opciones sean malas recuerdo que en cuanto a conocimientos a nivel de construcción me quedo con la nuestra y allí está más enfocado un poco a la gestión que no quiere decir que la nuestra no lo esté a lo mejor el máster sí que incluso ayuda a especializarse un poco en esto pero recuerdo que los conocimientos que recibimos aquí de construcción son bastante extensos muy bien tenemos una última pregunta a ver si Fernando o Paloma nos la puede solucionar y es sobre el reconocimiento del título de arquitecto en el extranjero porque bueno habéis hablado de dobles titulaciones y demás pero entiendo que claro esta es una persona que está buscando una proyección más allá de nuestras fronteras y quiere tener claro este tema ¿podemos aclarar este tema Fernando o Paloma? el micrófono Fernando perdón perdón acabo de decir Alberto fuera de España sobre todo en la Unión Europea se reconoce muy bien a los ingenieros españoles en general en cualquier titulación pero quizás muy especialmente al arquitecto técnico fuera de España nos llamamos ingeniero building es ingeniero de construcción building engineer y realmente lo hacemos de una manera directa al reconocimiento hemos tenido compañeros alumnos y luego ya compañeros que han estado trabajando en mil sitios diferentes os dirían emiratos árabes y nos han solicitado desde aquí una carta de la propia universidad explicando que este título fuera es un building engineer y se ha y se ha hecho y han funcionado perfectamente o sea ahí fuera no existe el ingeniero de edificación como tal con atribuciones como las que tenemos en España en España tenemos atribuciones muy superiores pero lo que sí que se reconoce es el ingeniero de edificación como alguien que es capaz de gestionar proyectos por eso cuando decía que era muy versátil es muy versátil en España pero ya ni os cuento en el extranjero o sea cuando sales fuera en Reino Unido por ejemplo es una cosa brutal el posicionamiento de nuestros alumnos en Alemania también y bueno en Europa por supuesto en Italia tenemos como decía Albert una titulación hermana prácticamente de las más parecidas y luego además hemos hecho un trabajo muy intenso estos últimos años de detectar donde tenemos pues titulaciones similares para que aún sea más fácil la homologación pero desde luego no hay ningún problema de homologación todo lo contrario se nos reconoce mucho más fácilmente fuera que dentro dentro siempre estamos con que fundamentos arquitecto arquitectura fuera no hay duda porque sabemos de construcción y el que sabe de construcción y edificación es el ingeniero de edificación y ya está muy bien pues os voy a pedir voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que habéis hablado ¿vale? y mientras os voy a dejar que penséis porque os voy a pedir que os voy a dejar un minuto de oro para que nos deis una razón por la cual hay que ir a estudiar a la escuela de ingeniería de edificación mientras llego el resumen os dejo que penséis ¿vale? y luego os daré paso para que hagáis el colofón de la sesión con ese minuto ¿vale? bueno he tomado notas de lo que habéis estado hablando y me ha llamado la atención algo que evidentemente es muy importante para todos que es el pleno empleo que ofrece el grado y bueno claro es una gran noticia para los alumnos actuales y del futuro no solamente pleno empleo sino además bien retribuido porque además estáis poniendo ponéis en marcha habilidades transversales muy reconocidas por el mercado como son las gestiones como es la que implica la gestión de proyectos y demás habéis hablado del contacto que está ahí que tenéis directo con la tecnología con el uso de programas de software de CAD y de BIM y Paloma ha hablado de algo que también me parece muy importante y es que es un es un grado al cual es una escuela al cual se puede acercar cualquiera sin miedo ¿no? que en caso de que haya necesidades de de reforzar alguna asignatura están los MOCs que son cursos online está el PIAE que es el el plan que has mencionado en el que un tutor que puede ser un alumno te va a ayudar en todo lo que haga falta y luego claro habéis mencionado algo muy importante de cara al futuro de la escuela y de y de los futuros profesionales que es que en esta la prescripción de este año ya se pondrá en marcha el futuro máster de rehabilitación de edificios y bueno ahora ya os dejo el minuto este que que os he prometido que lo voy a dejar empezamos con con Fernando que es el director o quien a ver Fernando quien a quien o a quien le pasa la pelota Paloma Paloma primero pues empezamos con Paloma que seguro que tiene un minuto preparado para acabar con esta sesión muy brillante pues nada animaros lo que quiero es que animéis que no no penséis que la universidad es muy complicada sino que es muy fácil de llevar son prácticas siempre prácticas y aprendiendo fácilmente y con cuatro años ya vais a poder empezar a trabajar de hecho antes de finalizar esos cuatro años ya estáis trabajando en empresa entonces animaros a matriculares en el grado de arquitectura técnica y a trabajar dentro de poco tiempo Paola a quien le pasas y digo Paloma a quien le pasas tú la pelota ahora esto ya se ha iniciado esta ruleta rusa venga va a ver te ha tocado muy bien yo repetiré un poco lo que he dicho antes si tenéis inquietudes por proponer soluciones por resolver técnicamente según qué aspectos si os gusta entender cómo funcionan las cosas y cómo cómo construir y sobre todo cómo construir bien yo creo que es una carrera francamente adecuada y amable los docentes tienen una calidad tanto personal como a nivel de formación muy alta y como ha dicho Paloma hay un acompañamiento realmente bueno y una facilidad para sacarse la carrera con el trabajo diario de las propias prácticas que incentivan las mismas asignaturas la universidad pone muchas facilidades y además es perfectamente compaginable yo de verdad considero que que es una gran gran opción para poder desarrollar un futuro y una vida laboral a ver no 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 cierres el micrófono dinos a quién le pasas la pelotita a Paola a Paola muy bien Paola toda tuya bueno yo también recomiendo mucho esta carrera y no porque sea arquitecta técnica la verdad es que yo he disfrutado muchísimo tanto con con todas las asignaturas que han habido todas las prácticas que hemos podido hacer como ha dicho antes Paloma tenemos unos laboratorios que son estupendos y que podemos llevar en práctica todo lo que hemos estudiado en clase presentados en frente de un powerpoint o de un libro y eso pues pues mola mucho la verdad porque es que luego vas al examen y pues recuerdas lo que has visto físicamente eso al final la memoria gráfica es lo que más a mí personalmente lo que más me funcionaba y y nada y luego también los profesores eso el apoyo que siempre hemos tenido con ellos los compañeros y todas las facilidades es que no sé ha sido una experiencia muy bonita la verdad luego también que eso no lo he dicho antes si tenéis la oportunidad de unos cursos cuando ya tengáis un poco de experiencia y vosotros también estéis un poco adaptados a lo que es la universidad yo estuve casi todos los años de la carrera fui mentora de los alumnos de Erasmus entonces eso también te da posibilidades de conocer a mucha gente porque yo por ejemplo no hice Erasmus pero al estar con gente que viene de Erasmus es como tener un Erasmus porque vives la experiencia casi con ellos te invitan a todos los planes que tienen y eso también está es muy es muy bonito también porque luego pues tienes amistades de de gente de muchos países y eso es una posibilidad que también la tienes aquí en la UPV y en la escuela porque son son alumnos que vienen aquí a estudiar arquitectura técnica y nada bueno vamos a salir de casa sí muy bien bueno Fernando creo que ahora ya cerramos pues a ver yo creo que os animo a que hagáis algo con lo que no vais a aburrir esta profesión cambia todos los tiempos cuando yo terminé arquitectura técnica no existían los teléfonos móviles no existían los ordenadores y estoy vivo y trabajando de lo mismo nos va a preparar para para el permanente cambio o sea es una carrera que te prepara no para ahora sino como ha dicho basándose en lo que ha dicho Albert que me ha gustado mucho Albert de que si quieres saber cómo funcionan las cosas cómo funciona algo eso es maravilloso porque a partir de ahí todo va a cambiar a una velocidad vertiginosa y lo que queremos nosotros es que estéis preparados para esos cambios van a quedar obsoletos los conocimientos que os vamos a dar nosotros seguro pero vais a saber cómo se hacen las cosas y luego yo cada día hago una cosa diferente y eso es maravilloso no te da tiempo a aburrirte porque también lo decíais Albert y Paola en lo que estáis trabajando es que estás haciendo una cosa estás saliendo fuera estás viendo la obra estás volviendo estás analizando lo que has visto y luego de repente puedes disparar a muchas cosas diferentes que igual ahora ni os imagináis y dentro de cuatro años terminéis la carrera y los que creíais que ibais a ir por eficiencia energética abais por gestión y al revés entonces os animo precisamente a eso a vivir una aventura de verdad fascinante que es la que tenéis por delante dentro de la escuela y dentro de la universidad y aprovechar todo lo que os han ido contando tan maravillosamente que parece que les hayamos pagado Albert y a Paola que gracias por hablar también de la escuela de verdad y nada os esperamos con los brazos abiertos sí que os digo que por mucho que Paloma diga que esto es muy fácil y tal es la universidad es la universidad politécnica y la universidad politécnica hay que estudiar mucho hay que trabajar mucho tenéis dos alumnos brillantes aquí y no queremos tampoco engañar a nadie o sea si se trabaja se aprueba y se disfruta como es el caso de nuestros alumnos así que no tengáis miedo pero que sepáis que bueno que hay que trabajar y hay que trabajar duro muy bien Fernando pues por mi parte simplemente daros las gracias a los cuatro Paloma, Albert, Paola, Fernando a todos los que habéis asistido a esta sesión recordaros que estas jornadas de puertas abiertas online que estamos haciendo las hacemos los martes y los jueves que la próxima es el jueves 8 de febrero a las 6 y media y ahí tendremos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural pues lo dicho muchas gracias a los asistentes muchas gracias a los ponentes y nos despedimos hasta la próxima chao a la Escuela Técnica